Vamos a empezar a disfrutar de Ciudad de Ángeles y Pavel Núñez que se han juntado en este tema Me quedé aquí, del cual vamos a disfrutar ahora mismo Ahora mismo, me quedé aquí con Ciudad de Ángeles y Pavel Núñez, adelante, disfrutamos de ello Lo que en te robé no es tangible, es más que una vida, lo sé Estaba en mis planes flecharte, pero te encontré Te encontré Llené mil vacíos en tu alma Yo puse mi tiempo a tus pies Yo vine a romperte la calma Yo tatué en tu espalda mil versos de fe Me escondí en el centro de tu luna Me robé la luz de tus mañanas Me instalé en tu lado más sensible Me he quedado con todas tus ganas Me quedo aquí Me quedo aquí Hay besos que siempre te dejo Mi deuda se crece en tu amor Si hay algo que yo nunca niego Si hay algo que yo nunca niego Me he quedado con todas tus ganas Me quedo aquí 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 Me escondí en el centro de tu luna Me robé la luz de tus mañanas Me instalé en tu lado más sensible Me quedo aquí 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 Ya me quedo aquí 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 Me quedo aquí